Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a su programa Doble Estándar, conversando sobre lo que yo creo son temas que podrían eventualmente ser interesantes para usted. No lo tengo muy claro, lo que sí hemos tenido buena recepción. Es algo que yo no buscaba, pero con sorpresa hemos visto con nuestro director que los temas planteados y el estilo han sido más o menos de su agrado. ¿Qué buscamos con esto? Solamente plantear algunos temas para que la gente piense o investigue más, motivarlo de alguna forma. Nada más que eso, que eso es un tema importante, porque muchas veces vemos nosotros con cierto estupor lo que está ocurriendo y no sabemos qué significa lo que está pasando. No podemos leer bien los códigos, no sabemos interpretar las señales. que echan abajo el monumento, o querían echar abajo el monumento baqueano, lo querían quemar. Con el pobre individuo que fue a pelear por nosotros para liberarnos de una guerra que no buscamos nosotros, ¿cierto? el soldado desconocido, una guerra que nosotros de repente nos vimos amenazados por esta alianza Perú-Boliviana y teníamos que defendernos, y esta pobre gente fue a, muchas veces sin la indumentaria ni las armas adecuadas, pero fueron, a lo mejor con un sueño, a lo mejor con un patriotismo que no se ve mucho hoy día, pero fueron, y ellos querían quemar el soldado desconocido, querían botar el monumento a baqueano, un monumento que mientras intentaran botarlo, el resto del planeta estaba pasando exactamente lo mismo. Al pobre Cristóbal Colón en Estados Unidos le ha cortado la cabeza en todos lados donde lo han visto, todos los monumentos y estatuas. Entonces hay que saber leer las señales de lo que está ocurriendo, y esas señales se podrían eventualmente, yo creo que es así, leer a través del globalismo, que es una ideología geopolítica de generar, como conversábamos en el programa pasado, un gobierno supranacional, controlador, por supuesto, perverso, por supuesto, liberticida, por supuesto, a ustedes en un gobierno supranacional no le han de permitir desarrollar su proyecto de vida, pero por ningún motivo. Esos son los temas que estamos planteando en este programa, con mayor o menor rigurosidad, pero nuestra intención tampoco es ser extremadamente precisos, ni mucho menos, sino que plantear y posar los temas como lo vemos, porque además la televisión no es para enseñar, la televisión es para entretener, pero nosotros qué estamos tratando de hacer desde este pedestal, intentando exponer los temas de una forma medianamente liviana, para que usted tenga la inquietud de seguir investigando, nada más que eso, nada más que lo que me gusta hacer. El otro que me gusta hacer es escribir, por eso yo escribo todo, tengo una letra preciosa, lo dije en el programa pasado, a lo mejor es feo, pero cada vez que veo la letra que yo escribo, me lleno de orgullo, la caligrafía en el colegio funcionaba cuando... bueno, me gusta escribir. Dijimos que hay personajes que están detrás del globalismo, que el globalismo lo que busca es el poder total, no reconoce la frontera y lo que es peor, trata de construir todo lo que significa el Estado-Nación, está el Estado-Nación, con su historia, su cultura, sus tradiciones, su base identitaria, destruirlo todo. Y para eso contratan, como dijimos ya en algún minuto, y lo repito porque lo repito sin asco, estos pseudoescritorios de cuarta categoría, que mienten, mienten, distorsionan. La imagen de O'Higgins está pero ya en el suelo, de Arturo Prat ni hablar. La Armada fue bien... Me gustó la actitud de la Armada, a diferencia del Ejército. Cuando trataron de profanar en Valparaíso una tumba de un prócer de la Armada, inmediatamente la Armada fue a protegerla. Acá en Chile no, o sea, acá en Santiago no, con el Estado del General Baqueda no. Y la sacaron. Bueno, tendríamos que hacernos cargo de eso. El globalismo. A lo mejor en su caso usted está diciendo globalización, no, son dos cosas distintas. La globalización es integración. Yo me integro. Económicamente, socialmente, culturalmente incluso. La famosa comida fusión. ¿Quién no ha comido comida fusión? Es beneficioso para todos. Es lo que se conoce como la aldea global. La misma aldea global que quieren los globalistas. Pero una aldea global distinta. Yo adhiero al modelo de aldea global cuando ustedes me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a integrar. Tenemos cobre, sí. ¿Quién quiere cobre? Perfecto, integrémoslo. Usted que tiene maíz, venga el maíz. Y vamos generando beneficios mutuos. Uy, la cultura rica. Pero sabes tú que mi comida tradicional, con la tuya podemos hacer algo que genere algo también distinto, positivo e integrador. El globalismo no. Igual que el nacionalismo, entre paréntesis, ojo. ¿Cuál es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo? El patriota quiere su país, ama su base identitaria. Entre paréntesis, no sé qué base identitaria tenemos nosotros los chilenos. Es muy débil. No se ha trabajado en eso. Yo creo que es un error. Pero bueno, ama su país, sus tradiciones, su cultura, su derruño. Los ama. Pero respeta las fronteras, la cultura y las tradiciones del país de al lado y de todos los países del mundo. El nacionalismo no. El nacionalismo no respeta nada. Esa es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Cuidado. El nacionalismo no respeta las fronteras de los demás. No respeta las culturas. Y nada que no sea propio de su país. Es bueno aclarar algunos conceptos porque se tienden a confundir. Bueno, nosotros dejamos pendiente a un personaje para mucho siniestro. muy tremendamente inteligente, que se llama George Soros. ¿Quién es este personaje? Un húngaro judío. Nació en Budapest. Algunos dicen, no hable de George Soros porque no sirve para nada ese gallo. Es el testaferro de los Rothschild y de Rockefeller. Ellos están detrás de Soros. No pueden aparecer, por supuesto, menos David Rockefeller porque murió. Pero yo creo que no es tan así porque George Soros es tremendamente inteligente. Eso es algo que no sé cuántas personas podrían haberlo hecho. Hizo lo siguiente. Hizo lo siguiente. Cuando se armó la Comunidad Económica Europea, dijeron que tenemos que tener solamente una moneda, el euro. ¿Y cuál fue la moneda matriz en la cual se basaron todo el resto de las monedas? El marco alemán. Todos se homologaron el resto de las monedas de Europa con respecto al marco alemán y estaban todos felices. Pero George Soros olfateó algo raro aquí. Dijo, aquí hay algo raro con respecto a la libre esterlina. Está sobrevaluada, dijo. No, aquí hay algo que no me calza. Y generó una estrategia que produjo la quiebra del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Qué hizo George Soros? Una cuestión muy sencilla. Apostó en contra de la libre esterlina. Estamos hablando de un solo día. En el año creo que 1992. Famoso miércoles negro, creo que fue martes, no, el miércoles negro. Apostó. Y cuando el Banco de Inglaterra se dio cuenta que estaban apostando en contra de su moneda para poder mantenerla, ¿qué hizo el Banco de Inglaterra? Empezó a comprar para mantenerla. Y George Soros, vamos vendiendo. ¿Quién ganó? George Soros. Quebró el Banco de Inglaterra. En un día, su fondo Quantum ganó 7.000 millones de libras. Y para el bolsillo de él quedaron 1.000 millones de libras. ¡Genio! Pero, ¿cuántos pueden hacer eso? En un día. ¿Quién hizo ser lo mismo en Rusia? No resultó. Putin ahí se fue sobrado. De hecho, lo echó de Rusia. No puede entrar a Rusia. Y echó a todas las ONG e instituciones que financian Soros, que no son pocas. Las vamos a mencionar más adelante. Acá en Chile también, ojo. Globalismo. En China quiso hacer lo mismo, pero por el tamaño de China fue imposible. No pudo. También tiene prohibiciones con China. China es otro tema. Es por un capítulo aparte. Es por un programa distinto. Ese es George Soros. ¿Hace poco? No hace poco. Hace, tal vez, 10 años, no sé. Lo entrevistaron. Y el periodista le dijo, ¿Usted es judío? Sí, le dijo, soy judío. Cuando los nazis invadieron, creo que fue Hungría o por ahí, Soros fue informante de los nazis. ¿Es cierto? Le preguntó a la periodista. Está todo ahí, véalo. Está en YouTube. Sí, es cierto. Pero como consecuencia de sus actos, muchos de sus compatriotas murieron o perdieron su fortuna. Sí, ¿y por qué lo hizo? Le dijo la periodista. Si no lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho otro. Mire la mecánica de pensamiento que tiene este personaje. Usted está detrás de muchos movimientos, le preguntó a la periodista. Que quieren o apuntan al globalismo. Usted no me dio la consecuencia de sus actos, no. Yo hago las cosas sin me ir la consecuencia de mis actos. Ese es George Soros. Ese es el personaje que está detrás. Usted va a decir, claro, no, son teorías conspirativas. Pero, ¿qué dijo? No, yo. ¿Qué dijo el siguiente personaje? Si me permiten. En el libro The New Regan Revolution, el escritor Jim Denny dijo, Soros puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Está en el libro. Actúa desde la sombra, con determinación, usando su dinero. ¿Su dinero? ¿O el de Rothschild y Rockefeller? Bueno. Usa el dinero. Y poder para manipular la economía y la política. Es un misil nuclear. Puede destruir una ciudad. Repito, un misil nuclear puede destruir una ciudad. Pero Soros puede destruir nuestro estilo de vida. Este autor, Jim Denny, lo describió de esa forma en el libro The New Regan Revolution. ¿Es un personaje inocuo? Este nuevo orden mundial que se quiere generar a través del globalismo, no la globalización, del globalismo. Que entre paréntesis han habido varios nuevos órdenes mundiales. Hace poco la Primera Guerra Mundial fue un nuevo orden mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un nuevo orden mundial. La caída del muro del liberalismo fue un nuevo orden mundial. Hace poco hubo otro orden... O sea, cada 30 años más o menos se genera un nuevo orden mundial que dura 40 años. Eso es más o menos la estadística. ¿Es que quiere generar un nuevo orden mundial? Un sueño, me imagino, húmedo que he tenido en más de alguna ocasión. Y que se busca desde hace varios milenios. Pero hoy día con la tecnología parece que se puede lograr esto. Algunos dicen que es imposible porque el poder está demasiado atomizado en todas partes del mundo. Pero algo percibe él que hace que, por ejemplo, en el año 2019 haya donado 18 mil millones de dólares a sus distintas fundaciones y organizaciones a nivel mundial. Está en todas partes. Acá se le vio... Hay fotos con Piñera, con Bachelet, con la Cristina Kirchner, ni hablar en Argentina, con Lula y la Dilma en Brasil. Él está en todas partes. Es omnipresente. Es un personaje realmente interesante. Hay un movimiento mundial antifascista. Totalmente instruñado porque el fascismo del Duce era otra cosa, distinta. El fascismo del Duce era todo para y para el Estado. Que se llama antifa. Que es una palabra cortada de antifascismo. Y es la financia. Son grupos autónomos, heterogéneos, de izquierda, que tienen como objetivo lograr cambios mediante el uso de la acción de la fuerza en la calle. Ellos no están por hacer un partido político. Ojo con la democracia. Ellos no están por hacer un partido político y generar los cambios desde adentro, a través de cambios de la Constitución. Ellos quieren provocar los cambios a nivel... modo revolucionario en la calle. Lo que estamos viendo nosotros acá. Ojo, voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la democracia. Cada día me gusta viendo la democracia. Mire, pero disculpen lo que voy a decir. La democracia está peligrosa para la sociedad hoy día. Así como están dando las cosas a nivel latinoamericano, por lo menos. Y en algunas partes de la Europa del Este, que sé yo, que está ocurriendo, más o menos lo mismo. Hay grupos criminales que se conforman en partidos políticos legítimamente establecidos. Que llegan al poder como grupos democráticos legítimamente elegidos. Pero una vez que llegan al poder, capturan al Estado y desguazan al país. ¿Ustedes saben lo que es desguazar al país? Es como cuando desguazan los barcos. Lo desarman. Venezuela, por ejemplo. Por eso la democracia, que no tiene controles, sirve para poco y es extremadamente peligrosa. Porque con el populismo, promesas que nunca van a poder cumplir porque no tienen ni financiamiento ni ganas de cumplirlas tampoco. Ellos llegan al poder. Muchas veces aprovechándose de la ignorancia de la gente. Y una vez que someten a la más paupérrima pobreza a su población, los controlan con una caja de comida. Lo hemos visto. La democracia. Ojalá usted no esté de acuerdo y me escriba. Me ponga, no, la democracia. Alguien me dijo el otro día, no, cuando falla la democracia la solución es meterle más democracia. Pero una democracia sin control que permita que estos grupos criminales que constituirían partidos políticos lleguen al gobierno, lo capturen, en México ni hablar. Hoy día tenemos nosotros, me estoy deviando un poco, pero muy poquito, hoy día tenemos nosotros partidos políticos que no han aclarado sus vínculos con el narcotráfico en Chile. ¿Eso no es peligroso acaso? ¿Eso no genera dudas razonales con respecto a la eficiencia de la democracia? Otra pregunta. ¿La democracia tiene las herramientas necesarias para solucionar todos los problemas que está enfrentando, por ejemplo, nuestro país hoy día? No estoy diciendo intervención militar, solamente estoy planteando temas. Los romanos eran bastante sabios. Cuando Roma se veía amenazada, ¿qué hacían los romanos? Suspendían la democracia. Miren lo que les voy a decir. Lo que hacían ellos. Nombraban a un dictador para que enfrenten la situación de riesgo que estaba recibiendo en ese minuto Roma. Una vez que Roma se defendía y solucionaba el problema con sus enemigos, restituían la democracia. Por lo tanto, la democracia tiene toda la herramienta para solucionar todos los problemas de una sociedad o los riesgos de una sociedad. ¿Por qué los multimillonarios como George Soros, por qué él es dueño del New York Times? ¿Por qué Jeff Bezos es dueño del Washington Post? Carlos Slim, también otro globalista, es accionista del del New York Times también. ¿Por qué hoy día, a diferencia de antes, están incorporando a este grupo de Bilderberg a los empresarios más grandes del planeta? Que por supuesto son globalistas. O sea, Amazon, ¿qué más global puede ser? Ahora, Jeff Bezos, ¿es un globalista? Claro que es un globalista. Él quiere concentrar el poder en pocas manos. ¿Por qué? Porque cuando él se quiere expandir, lo mismo que le pasa a Google, Google está en todas partes del mundo, pero de repente surgen países como Australia, por ejemplo, y otros que quieren subir a los impuestos, que quieren acotar su influencia, que quieren atomizarlo dentro del país, qué sé yo, a las empresas grandes y globalistas no les gusta los estados de nación. Porque les generan problemas, les generan ruido, y ellos son globales. Ellos están en todas partes del mundo, en cada uno de los rincones. Y fuera del mundo también. Tenemos casos de Jeff Bezos y Elon Musk que ellos están destinando gran parte de su fortuna al tema espacial. Y ya Elon Musk quiere crear mexinesis. ¿Usted puede pensar que Elon Musk puede creer en los estados de nación y la patria y la frontera y la cuestión? Si él ya está pensando en poner una colonia en Marte en un domo gigantesco, Jeff Bezos algo similar pero con un sistema distinto, que pone una serie de tubos hacia la luna y que la gente pueda vivir en estos tubos. ellos son globalistas y ya el globo les quedó chico y ya están pensando en el espacio, en Marte, en la luna. Entonces vienen cambios importantes, viene un nuevo orden mundial. cualquiera que sea ese nuevo orden mundial tiene que ser un nuevo orden mundial que no nos quite la libertad, que no sea liberticida, que no nos convirtamos nosotros en un rebaño de ovejas que tiene que obedecer y que nos impida desarrollar nuestro propio modelo de vida, nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos de vida. Y eso es lo que yo valoro, eso es lo que yo lo que yo busco, ese es mi anhelo, ese es mi anhelo, que mis hijos puedan desarrollar el modelo de vida que ellos prefieran. según su acervo cultural y no un superestado, un superestado que le diga usted ya no es dueño de sí mismo, nos pertenece. Porque lo que quieren los globalistas es justamente eso, el control total, control total. Es increíble los personajes, los nombres, los nombres que visitan este club Bilderberg y este intento por manejar la demografía del país, por supuesto bajarla y no solamente otros millonarios también lo han hecho, lo han dicho, millonarios, pero globales, digamos. Dicen que el planeta no se puede sustentar con más de 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas, o sea, ¿quién va a apretar el botón para eliminar los 6.000 millones restantes? Que por supuesto yo voy a hacer uno de los 6.000 millones restantes que parece que sobran. Y usted también. ¿Por qué ellos se erigen como las personas que pueden tomar decisiones tan complejas como esas? ¿Cuántos viven? ¿Cuántos mueren? ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Por qué ellos son los llamados a tomar decisiones tan dramáticas como esas? La otra pregunta que surge es la pandemia. ¿Va en esa línea? ¿Qué más globalista que una pandemia? Pandemia. Todo el planeta y somos todos iguales frente al riesgo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Tres minutitos. Otro grupo que financia Soros es Black Lives Matter. Son grupos de odio. Se me va a decir no, pero la muerte del del negro Floyd de este señor en manos de un blanco claro que es malo por supuesto que no hubiera ocurrido pero estos grupos ¿qué andan buscando? Generar odio interracial disculpen lo que le estoy diciendo puede ser brutal pero ellos son generadores de odio por supuesto con la chapa de las vías negras también importan pero por supuesto que importan las vías negras como importan las vías blancas y las amarillas y las rojas todas las vías importan esto está aprobado todas las migraciones de Centroamérica a Estados Unidos que es la financia por lo menos George Sorrell es la cara visible la plata que tiene detrás de él estas caravanas interminables de Centroamericanos que huyen de sus estados fallidos para ingresar a Estados Unidos y poder desarrollar su sueño americano son financiadas por él las migraciones y con esto terminamos director director si correcto terminamos con esto las migraciones de la África musulmana a la Europa cristiana también son financiadas por Dios que personaje bueno a lo mejor le entregamos hoy día le entregué hoy día algo para pensar me despido muchas gracias